¡Hala, Lord Revelde! ¡Vamos a descubrir nuevos lugares! Lo que encontramos aquí es un pequeño castillo. En todos los lados en Alemania hay castillos. No importa por dónde nos vamos, vamos a encontrar cosas como estas. Y eso sí, de verdad, es muy antiguo y muy lindo. ¡Miren esto! Aquí lo vemos del otro lado. Lo que me da mucha pena es que en realidad querían usar este castillo para hacer un pequeño restaurante porque lo que vemos aquí, este camino, es un camino de bicicletas y pues por todo el valle va este camino y muchos bicicletistas, sobre todo en verano, pasan por aquí y han querido poner un restaurante pero como es una casa antigua, una casa con protección no han permitido poner aquí un restaurante y por eso queda así vacío y bueno, tal vez también destruyéndose no sabemos cómo se ve al interior. Aquí al lado tenemos al río y como ven aquí hay una planta eléctrica está aquí adentro para crear la electricidad para los pueblos en el alrededor y cuando llueve mucho aquí todo está inundado el río sale por sus bordes y vemos aquí han dejado sus huellas por ejemplo aquí el agua ha estado en 1993 en esta altura pero es todavía bajito tenemos aquí otra marca en 89 voy a tratar ni siquiera llego o sea, eso han sido más de dos metros que el agua ha estado aquí wow al lado también hay otra casa está construido por piedras aquí en esta zona tenemos las piedras rojas todas las casas que tienen las piedras rojas son de personas que han tenido mucho dinero las personas pobres han construido de esta manera bueno, normalmente es con barro y con estas construcciones de madera también me he encontrado con unos perros super fuertes aquí al fondo se ve el castillo aquí en medio el castillo de Gamburg y se cuenta que el conde que había ahí se enamoró de la señora que vivía en este castillo y se supone que debe de haber un túnel escondido que conecta los dos castillos pero hasta ahora no se ha encontrado y así se ve la planta de electricidad de adentro pues es un espacio grande pero una máquina pequeña pero eso sí crea mucha electricidad reveres, estas son vacas bien especiales son vacas biológicas solamente están comiendo cosas orgánicas y entonces su carne se está vendiendo como la carne orgánica es más cara que la carne normal miren, se ven bien curiosos hola, maquita, ¿cómo estás? ¿puedes saludar en español? hola, hola, ¿cómo están? ¡qué lindos! rebeldes, he encontrado el castor aquí está, voy a tratar de acercarme más ya se quiere ir no, quédate un ratito más no, se fue aquí está aquí está en el agua rebeldes, si algún lugar en Alemania no tiene castillo entonces tiene un monasterio como este de aquí el monasterio de Brombach hay muchos edificios aquí algunos todavía se están usando otros ya no pero sí, es un lugar que normalmente tiene muchos, muchos turistas ahora por el corona ya todo ha cambiado esta es la casa de visitas donde normalmente uno se podía hospedar y también había talleres diferentes cosas aquí tenemos lo que se llama Orangerie donde antes podían tener unas plantas orientales que necesitan más calor y no crecen aquí afuera en el clima de Alemania esta es la iglesia y esto realmente el monasterio donde vivían los monjes todos los monasterios siempre tienen un jardín me encanta este ahora en primavera tienen sus flores de primavera y súper lindo también tienen aquí esas estatuas que todos han sido restauradas todo eso ha sido un lugar medio destruido pero mucho dinero se ha usado para restaurar renovar todo ese lugar y ahora se ve súper lindo tenemos aquí en medio, en el centro el fuente de agua y está rodeado por el jardín y las pequeñas y grandes estatuas vamos a ver esa parte también está con flores lamentablemente ahora no se puede ingresar pero sí se ve también de afuera muy muy bonito casi como un palacio también aquí se están restaurando las estatuas del monasterio y vemos que todavía queda mucho trabajo sí algunas estatuas les falta la cabeza por ejemplo esta y entonces las personas tienen que construirlo de nuevo como ha sido antes también hay pequeños angelitos como este listo aquí está la prueba actual geschlossen está cerrado actualmente por el COVID el lockdown toque de queda está cerrado qué pena ha sido un lugar muy bonito ahora solo lo podemos ver desde afuera en todo el terreno hay pequeños edificios que han tenido usos diferentes en realidad por todos lados se ve lindo miren aquí parece como otro tipo de capilla también hay estatuas arriba hay un tipo de balcón wow impresionante este gato también me quiere contar algo aquí hay un patio en el interior hasta crecen árboles aquí aunque parece un lugar con mucha sombra Alemania está famoso por sus cervezas pero la cerveza se ha inventado en los monasterios y aquí ya se ha preparado cerveza hace 350 años así se veía el monasterio hace unos 350 años bueno hasta ahora hay muchas personas que trabajan aquí también que viven aquí por eso todo es un montón de carros pero vemos que el terreno realmente es inmenso ese monasterio ha tenido muchos edificios este por ejemplo es un edificio que se ha usado en la agricultura rebeldes aquí hay una misa pero vamos a entrar muy despacio para que podamos ver un poco cómo se ve el monasterio de adentro es así el interior y aquí estamos detrás de la iglesia también les quería mostrar esto pues tenemos las 7 y media de la noche y recién el sol se ha ocultado pues es así en verano en Alemania que el sol se oculta muy muy tarde y el 21 de junio más o menos vamos a tener un día largo un día de casi 20 horas no, no tanto pero el sol se oculta a las 10 de la noche y entonces tenemos un día súper súper largo ok, vamos a ver de nuevo aquí el monasterio y bueno ya eso es todo lo que se puede ver ahora estoy en la puerta de la iglesia miren esto para tocar la puerta tenemos aquí un serpiente y una cabeza de león para tocar la puerta y aquí tenemos algo súper típico es el jardín de las hierbas vemos aquí hay pequeñas hierbas diferentes hierbas y todos tienen su letrero que dice ¿qué es? recién están creciendo las hierbas aquí por ejemplo dice Camila que es manzanilla y todas esas hierbas que están en esos jardines del monasterio tienen algún uso medicinal este monasterio se ha construido en 1153 ¿pueden imaginarlo? ya tiene casi mil años adiós